¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Gameplays! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Terra Enigma. Vamos a hacer algún viaje más. Estamos evolucionando las ciudades, haciendo un poquito de secundarias. Las únicas secundarias que estoy haciendo son las que tienen que ver con el progreso de las ciudades. Hay alguna cosilla más por ahí para ayudar a la gente o conseguir armas, salvadoras, lo que sea. Entonces, hemos hecho avanzar bastantes ciudades. Pero de las grandes que... Bueno, ¿esta cuál es? Lioto. No sé si se puede evolucionar Lioto. A ver, supongo que es un tema de desarrollo, ¿no? De decir, oye, no podemos estar en... No podemos hacer 15 versiones de todas las ciudades y tal. Entonces, hay algunos pueblos, además parecidos entre ellos, que no evolucionan. Y creo que este es uno de ellos. No veo al señor de que te cuenta el progreso de las ciudades aquí. Lo cual es curioso, porque claro, todas las ciudades que evolucionan están en Europa, en Estados Unidos, en Australia. No han puesto ninguna habitación... Uy, habitación. Estaba pensando que a ver si estaba aquí en alguna habitación, pero no, no está. Y no me suena haber visto nada de que se pueda evolucionar esta ciudad. Entonces, no han puesto nada de que se pueda evolucionar ni África, ni Sudamérica, ni curiosamente Asia. No se pueden evolucionar Japón y... Bueno, si contamos Australia como Asia, pero normalmente se cuenta como otro continente más, ¿no? A veces... Oceanía, como lo quieran contar, algo así. Vamos a ver... Australia. Aquí había... Uy. Me he contado eso y ha entrado. ¿Esta ciudad era Costa Sol? Sí, vale. Pues vamos a hacer cosas aquí. No, ¿justan los mercaderes? No. Tengo que ganar dinero, no que gastarlo. Que necesitamos 5.000 pavos para soltar un pájaro. No hay una roca... El mundo vale, muy bien. Ese parece que no necesita ayuda. La gente de aquí llega porque... No llega porque es una isla. Si hubiera un acceso... Esta ciudad tiene muchos atractivos, la comida es buenísima, los koalas son graciosos, pero no viene mucho el vale. Lo de siempre, pero no me vais a ofrecer nada. ¿Campaña de promoción del pueblo? ¿Y en qué consiste? Dicen que hay máquinas voladoras para viajar. Si tuviéramos una, lo mismo con eso me sirve. ¿Qué andan tramando estos hombres ahí? Vale. Vale, o sea, que una de las cosas es esa. Que además creo que esta es la cosa que tengo que hacer antes de seguir la historia. ¿Sea House? Ah, sí, él come todo lo que usted quiera. A ver... ¿Esto lo puedo usar? ¿Hizo fotos del que ha dicho? A ver, vacas. Del paisaje. A un señor Kumba. Siempre me pone del paisaje, o sea, que es la misma. ¡Juala! Vale, o sea, que hay nada. Si esto se convierte en un destino turístico, ¡yo me voy! Esto parece una torta. Pues ahora mismo, no sé, vamos a probar si eso de ojalá tuviéramos máquinas voladoras es suficiente. Para ir a hablar con pie. ¡Gracias! Adiós. ¡Gracias! Entonces esto es lo que le tengo que dar a los de Costa Sol y pondrán un aeropuerto y así les podrá llegar la gente, supongo. ¡Gracias! A ver dónde estaban reunidos... en esta, ¿no? Me tendré que equipar los planos. ¿Con quién he hablado yo? ¿Con este? Oye... Que tengo unos planos equipados, tío. ¿Con quién tengo que hablar yo? Ah, con el viejo... ¿Qué tienes ahí? ¿Qué, qué? ¿Puede hacer pistas de aterrizaje para máquinas voladoras con eso? Estábamos pensando en cómo traer a más visitantes. A ver, que estamos tan difíciles. O sea, el avión lo entiendo. Pero la pista de aterrizaje echa cemento, un par de kilómetros si hace falta, de largo y ya está. Os deja los planos, claro. El tipo que me los dio quiere que se hagan más pistas. Vale, hemos entregado los planos de pistas. ¡Genial! Pronto esto estará lleno de visitantes. Los jóvenes construirán la pista de aterrizaje. Vale. ¿Y si vuelve a entrar ya me la han construido o algo? Esta casa no se me da la boca. Vale. No, esto no avanza. Supongo que tendré que hacer algo más. ¿Esto qué es? La oficina de turismo da información sobre viajes a otras ciudades. Aquí la gente puede informarse sobre otros sitios, pero nos falta información sobre otros países. Si tienes fotos de otros países me encantaría verlas. Tienes fotos de muchos sitios, puedo verlas así. Parece que no tienes las fotos necesarias, vuelvo más adelante. ¿Tengo que ir por todas las ciudades? Por todas las ciudades me imagino que serán... no sé. No lo sé. Espera, por ejemplo. Porque allí tengo Liberita y Nirlago, ¿no? Pero aquí tengo Litz y Loira. Ya que estoy por aquí cerca, se las voy a hacer a Litz y a Loira. Que no sé si en esto entrarán las asiáticas. Si el turismo incumbe a China y Japón en este caso, ¿no? No. Sí, es serio. Sí, amo. Quiero contigo. ita Dom. 0% y eso que les he dado a las latas Por cierto, a ver el de las latas Se ha hecho, ¿quién es el de las latas? En el himno No, este no es De barro y cerámica, no sé a qué le toca dar a este Cogí lo que me diste, le saqué brillo y metí las sardinas He intentado hacer latas Te regalaré una a cambio de tu idea Ah, sardinas en lata, no sé esto para dónde lo tengo que usar Bueno Vale Estos no parece que tengan oficina de turismo Pero ya les he echado la foto ¿Por qué habrán puesto la única aduana entre Euro, entre Francia y España? Hostia, esto ha vuelto a cambiar, ¿eh? Vale, las tiendas Desde que llene esa caldeleira he progresado mucho Madre mía, Pierre Me encantan lo frágiles y sensibles que son las cámaras Esa forma, esas piezas Estoy abrumado Cámara, qué palabra tan rara Las cámaras de Pierre ya son conocidas en el mundo entero Ah, hola La cámara decidí hacer más y venderla Resulta que mucha gente le gusta Me estoy abrumado Vale, pues a Pierre le ha ido bien Este no es Pierre, no doy una Matisse Madre mía, tío Ella es recepcionista, Matisse ¿Quieres hablar con Matisse? Está en su estudio Antes de ser famoso pintaba por puro placer Y ahora mira Trabajo como una máquina por dinero y sin tiempo Esto es malísimo Aunque se venda no es bueno Si no es lo que quiero pintar Por cierto, tú vete haciendo foto Claro En el in Bueno, en el in A lo mejor está el que me dice el índice de la ciudad A ver si ya está al 100% Un perrete Oh, you can't pet the dog Sí, estaba aquí O se parece a otro sitio que es muy parecido al pasillo Es una islita en el norte En una islita en el norte Hay un multimillonario Sí, ya Hay que comprar los cuartos a Matisse ¿Por qué una niña y un pingüino? ¿En dónde hay una niña y un pingüino? Este, pues, no sé No te he entendido, señor Que se parece al que me dice el índice de las ciudades No, espera, que hay más habitaciones El bar Oh, y esta bebida no está mal La chica es guapa Buen sitio Cuidado, te costará caro si me tocas Vaya, esto es desconcertante De tan moderno No he entendido nada Hola, aquí ponemos comidas sencillas Paga 10 gemas por adelantado Café con leche Un bocadillo, hombre Es raro que no sé qué Vale Café con leche calentito Croissant recién hechos Oye, tú Oye, ¿yo qué? Yo no estoy entendiendo a esta gente Este es, ¿no? A ver Ah, ya No sé cómo se seguirá desarrollando Significa que ya Hemos llegado al máximo Supongo Vale Aquí dice Se vende piso 101 en Casa Rococó Información Inmobiliaria Loira Ah, mía, el de la inmobiliaria ya ha abierto inmobiliaria al final Me he permitido el lujo de comprar un cuadro de Matisse Es el artista más apreciado de Loira Ah, espera, tenía otra habitación Si quieres un piso Ve a la inmobiliaria a Loira Oye ¿Os estáis dando cuenta? Que todo esto tiene pinta de que me van a vender Ah, un piso en Loira En un Costa del Sol Pensaba que era Justo en la misma ciudad que Final Fantasy VII La vista desde este balcón es absolutamente maravillosa Soy Mifta Soy el dueño del edificio Antes de tener este edificio tenía un trabajo horrible Por eso ya no puedo ir sin sombrero Pues... Vale, no te entiendo A mi padre no le hables de pelo Está empezando a tener un sentido del humor muy raro este juego Madre, hasta el final se preocupó por la princesa Naomi O sea que ya... Esta es la niña y ya ha muerto la abuela Ahora tienes... Sí, la abuela, la casa parece más grande y vacía Solitaria Bueno, ¿no hay nadie aquí o qué? Pues qué bien Muebles Muebles de ricos a precios de pobre Aquí están los muebles que buscaba Pero no podemos venderte muebles si no tienes casa Compra una casa Pues tiene pinta de que ese señor de al lado me va a vender la casa Lo que pasa es que ahora no tengo dinero Porque estamos ahorrando para rescatar al pájaro Sí, una casa suena bien cuánto vale Veamos ¿Tenemos pisos por ochocientas gemas? No necesitas hostal si tienes casa Oye, está bastante bien ochocientas gemas Solo por una casa Si me están vendiendo armas que valen tres mil y cuatro mil ¿Puedo venir? Jin Escuchamos las necesidades del pueblo para actuar en consecuencia Jin ha decidido abrir su casa a la gente que quiera contar sus deseos Jin realmente es especial Yo no sé qué La felicidad no se mide en bienes materiales Me gustaría ayudar a la gente a tener una vida más plena e interesante A Luis Se le ve contento Supongo que era mejor solución La mejor solución No sé Ese era el otro que se presentó al alcalde Que ahora tendrá un bar, ¿no? Algo así Me han dicho que hay una isla del norte Vivo en ricachón Bueno, bueno Esto ya son tiendas de cosas La bodega ¿Qué tal el vino? Desde que te di ese vino ha venido mucha gente Ha venido más gente por él Tengo tantos encargos que no doy abasto Vale Y aquí será la de la ropa que ha pasado al final ¡Iiii! Me da igual lo que digan ¡No cerraré! Ya no hay nadie aquí Porque la otra habrá montado su propio negocio al lava Que sí Oh no No quiero cruasar Esta ropa es carísima Encima está pasada de moda No han abierto otra de... Claro Bienvenida a la tienda de Marilyn No Que no Que no quiero nada Déjame en paz Vale Vale Ah Protege del frío Y verdaderamente da vergüenza ajena Joder Pues sí que estamos bien Dejamos a Madame Papillo para ayudar a Marilyn Si ves algo que te gusta acércate al mostrador Cuando te fuiste con esa ropa la gente empezó a hacerme encargos Ahora tengo mi propia tienda Deja... Vale Pues vale Esta es la evolución de la... Mira Una oficina de turismo tiene aquí también Lea un diario de viajes escrito por un hombre llamado Jedin Me entran ganas de viajar Oh, tienes fotos de muchos sitios Puedo verlas, sí De Leeds Vale Gracias, Leeds es aquí Compartiremos información con los demás Costa Sol, dale Gracias, Costa Sol es aquí Compartiremos información con los demás Si en fiestas y pueblos bonitos dínoslo Ya lo que pasa es que ¿Cuántas veces tengo que pasar por los pueblos para poder sacar fotos de todos los pueblos Y llevar las fotos a todos los demás pueblos? Que por cierto, no he hecho foto de Loira Vale Ya he hecho foto de Loira Entonces ahora no sé qué será más importante Si llevar fotos de otros sitios a Costa Sol O llevar fotos de Costa Sol a otros sitios Aquí ya hemos informado Pero en Leeds no puedo Porque no tienen oficina de turismo Pero sí puedo informar de Leeds a otros sitios Qué cosas más curiosas Bueno Es que no sé cuántos sitios tendré que ir Pero bueno, podemos intentarlo en Liberita y tal Aquí me pilla relativamente bien Eso va a atravesar el Atlántico Y otro puerto más abajo Nada, pues por aquí Le echamos una foto a Liberita Y ahora vamos a buscar si tienen oficina de turismo Oye, ahí hay como una escalera rara, ¿no? Es la parte de arriba del hotel Es que tendría que poner un cartel, ¿no? Mira, esto es la oficina de turismo Venga, Loira Esto es Loira Vale, Leeds Vale, eso es Leeds Costa Sol Eso es Costa Sol Vale Aquí ya he informado de tres sitios No sé si en los grandes lagos pondrán algo No era una ciudad que estuviera evolucionando, ¿no? ¿Cómo se llama esta? Nirlago Sí se puede evolucionar Nirlago Se me ha olvidado el nombre Lo que pasa es que creo No sé qué me falta Yo creo que tenemos que seguir con la historia principal, ¿eh? Así que vamos Luego ya seguiremos Yo creo que hemos hecho unas cuantas cosas El Tíbet Norte Tiene que haber por aquí era, ¿no? Aquí hay una pista de aterriz Vamos a ver, Devota Si quieres oír más de Berruga Ve a ver a sus discípulos Comprenderás la grandeza de Berruga Estos son los discípulos blancos Sirvientes directos de Berruga Es un gran honor ser nombrado discípulo Blanco de Berruga Yo de mayor quiero ser un discípulo blanco Y ayudar a Berruga Vaya secta tiene aquí montada El gran Berruga resurgirá de nuevo Creará un paraíso eterno en este mundo ¿Buscas la palabra de Berruga? Venga, dale Pasa al cuarto de atrás Un discípulo te instruirá Me siento Alinearos y escuchar Las palabras de la grandeza de Berruga Ojo que viene Berruga ganó el premio Nobel de la paz Por sus nuevas teorías sobre biotecnología Perfeccionó la ingeniería del ADN para curar totalmente Enfermedades recurrentes Desde entonces se dedicó al estudio de la inmortalidad Todos los humanos rehúyen el silencio y temen Y teman a la oscuridad ¿Por qué? Porque todos temen a la muerte Un autor de teatro dijo una vez La gente nace llorando Morir Y para que nazca una nueva vida Significa un dolor inimaginable Cuando todos seamos inmortales El cambio cesará Y vendrá a la paz Berruga creará Ese mundo utópico Berruga ahora Está encerrado En un sueño profundo En una máquina De ultra frío Como Disney Bueno, hay que decir Esto no se pasa solo, ¿verdad? Hay que decir que lo de Disney Es una leyenda urbana Lo que tiene la cabeza de Disney Por ahí congelada y no sé qué Disney Normal, que ni siquiera es tanto secreto Disney tiene una tumba Que es visitable Que está en un cementerio público Que no me acuerdo Si está O sea, no me acuerdo En qué ciudad lo tienen Pero que es una Puedes buscar Dónde está la La tumba de De Walt Disney Y ir a visitarle Todo el tema de congelar Y no sé cuál Es una leyenda urbana Pronto desaparece de este mundo No sé qué, vale Recemos para que llegue ese día Pero a mí me habían mandado Venir a hacer algo Con este señor Y no está Claro que en esta ciudad Tampoco hacía falta mucho Para congelar Este es de Madre mía Tiene pinta de Cid De Final Fantasy V Una cosa así Es nuestro salvador Verruga Verruga va a salvar Al mundo de la corrupción reinante ¿Cómo se llamaría este Si no para que lo tradujeran Por Verruga? Verruga está esperando Su momento en el castillo Que construyó Cuando llegue La hora resurgirá Para poder salvar A los creyentes Vale No temo la muerte Confío totalmente En la palabra de Verruga Verruga ha dicho Que llegará el día En que no temamos A la muerte Sí, muy buen rollo Me estáis dando Mira, para mí Hay muchos capítulos Que no luchamos Y tiene pinta de que Bueno, en este Casi no nos va a dar tiempo Hacer nada Estamos ahorrando dinero Así que las tiendas Ni mirarlas Vale El castillo será eso Que encontramos el otro día Que era un laboratorio O hay algo por ahí Vamos a ver Por aquí No Río Aquí se puede entrar No No Pero yo aquí había encontrado Algo el otro día ¿No? Ah, eso Vale No, no Es por aquí No hay nada Es que no sé ni dónde estoy ¿Esto qué es Rusia? Estoy un poco perdido No tengo un botón Para sacar un mapa grande Pero ojo Y esto Y esto separado de China Ya habría entrado Mongolia Más o menos No sé Ojo ¿Y esto qué es? No lo sabemos Pero vamos a recorrer Por si acaso Etro protector Ey, ¿es de estos de aquí? Convierte fuerza en defensa Otro ¿Defensa en fuerza? Y fuerza en defensa No sé muy bien Qué quieren decir Esos cetros tan raros De convertir cosas en cosas Pero bueno Entonces aquí No hay nada Era para venir a este cetro ¿No? Pesar Vámonos átomos Venga vámonos Siberia Siberia Vale, aquí sí tenemos claro Que estamos en Rusia Y ahí no hay nada Muy bien Y toda esta Siberia Pasa cueva Ay, ojalá hubieran tenido Más tiempo de desarrollo Y más megas de cartucho Va a llenar Para llenar estas cositas Para llenar estas cositas Vale, entonces Me imagino Que por descarte El castillo Tiene que ser el laboratorio Este Como sea así todo el rato Vaya pereza Espera que me he pasado Por aquí un pasillo Ascensor ¿No? Pues antes de coger Ascensor Sí que prefiero Mira a ver Que por aquí Ay, si llevo un arma Me podéis poner enemigos ¿No? Uff, gracias Majo Que diferencia No puedo pasar ¿Por qué se parece un enemigo? Por aquí no se puede Ah, vale Venga enemigos Y dinerito, dinerito Que necesito mucho Vamos a probar otro Ah, no tiene fuerza Pues vaya mierda de estado ¿Y eso se quita después de un rato? Vale, sí Venga, que tengo que coger mucho dinero Para rescatar al pájaro Que ahí que lo digo No me dejan dinero Media vida para morir Sin no dejar dinero Así no se puede No sé para qué sirve ese interruptor Pero bueno Se le podía dar Pues le he dado Eso antes se movía Ahora están trabajando Lo mismo este Lo mismo este hace que se mueva el ascensor Madre mía Que laberinto ¿Por aquí hemos entrado Si es el primer interruptor? Vale Pues ahora probablemente Entrando por aquí El ascensor O subamos a otra planta Porque ya hemos dado la luz Y hemos puesto en marcha El ascensor o algo así Pero esto Lo veremos para el próximo capítulo De Terranigma Nos vemos en Mind the Gameplays Hasta pronto Es que esa transición Todavía no la supero Toma ya Salto desde el mástil Quiero ver Quiero ver Quiero ver Qw Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Chico